Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intonable Tus drogas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca Ya lo podré saber Solo así Yo te veré Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caerme No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Difícil de creer Pero que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pasión Música 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 aquí es donde se falla la cursa está manejando estamos haciendo un buen trabajo creo que va a ser increíble creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi persiana americana es que pueda ser la que está parece un shark oh my god yo te veré a través de mi persiana americana como les fue ah it was good it was good it was a long day really really long day it was hot it was like 95 degrees but the team did a great job we finished and I think we're gonna have a very 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 nice conceptual commercial por tortas guadalajara hope you like it cuento la leyenda que había un hombre tan macho que no le tenía miedo a nada se la pasaba de pueblo en pueblo retando los adversarios más picosos pero hoy se enfrentaba al más sabroso de todos y yo sí él ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tortas Guadalajara, a que te enchilas.